¡Eh, guachín! ¡Toma la mano arriba! ¡Toma la mano arriba! ¡Toma la mano arriba! ¡Mi pumbia va a bailar! ¡Mi pumbia va a bailar! ¡Ahora presento ya! ¡Eh, guachín! ¡Eh, guachín! ¡Uh, yeah! ¡Eh, guachín! ¡Uh, yeah! ¡Uh, yeah! ¡Qué buena noche para todas! ¡Qué buena noche para todas! ¡Vamos dos por uno y el guachín! ¡La piba se mueve la cola! ¡Qué buena noche para todas! ¡Qué buena noche para todas! ¡Vamos dos por uno y el guachín! La pibra que mueve la cola Es un machín, la bola la mano arriba La bola la mano arriba La bola la mano arriba Mis cumbias van a bailar Mis cumbias van a bailar Y ahora te invento ya Es machín, es machín Música